Y bueno, doña Soledad, póngase un poco a pensar. Doña Soledad, ¿no es que tú le puedes decir con eso de la mierda? ¿Y qué se puede morir? ¿Eso es que es mi sangre? ¿Cuántas personas habrá que la conozcan de verdad? Yo nadie en el almacén peleando por un interés. Doña Soledad, ¿qué te quiere para convencer? ¿Qué era querido y fiel? Cierto que quiso querer, pero no pudo poder. Doña Soledad, cuando Cristo me conozco y sabe bien lo que pasó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!